Pues muy bien, la verdad que muy contenta de compartir con la gente un ratito, de poder contarles un poco, sobre todo, lo que venimos a contarles, un poco nuestras experiencias a nivel creativo, cómo trabajamos con los autores, cómo se produce ese enamoramiento con el mundo de la música, cómo son los comienzos, y la verdad es que me lo he pasado bien recordando y charlando con la gente y con Juan José. Bueno, realmente me gusta mucho poder sentirme libre en cada trabajo y en cada cosa que hago y realmente yo creo que no es necesario elegir. Es cierto que soy una cantante que sobre todo mi música es parte de una parte de la tradición popular, pero luego a partir de ahí yo creo que las posibilidades son muy amplias y que el mestizaje está muy bien, a mí me gusta. No me quedo con nada, me quedo con todo, lo que me apetezca. Bueno, yo creo que siempre es importante fomentar y ayudar a que la gente siga teniendo presente esa música. En mi caso yo creo que el trabajo que hemos hecho sobre Carlos Cano, que es un trabajo al mismo tiempo muy personal, en el que se refleja muy bien todas las facetas que tuvo Carlos Cano, todas sus facetas compositivas, incluso su manera de ser, sus influencias musicales. Se ve muy bien reflejada en este disco. Yo creo que para alguien de mi generación que he crecido con su música y que ha sido un referente súper importante, pues era, digamos que tocaba ya, tocaba en este momento de mi carrera hacer este tributo al gran Carlos Cano. Y yo creo que no está de mal, por parte sobre todo de los intérpretes jóvenes y de los músicos jóvenes, siempre es importante conocer tu pasado. Si quieres seguir avanzando, yo creo que es importante conocer de dónde venimos para poder hacer un camino más original y más diferente. Bueno, yo creo que hay una parte del público, y se demuestra también con estos cursos y con la asistencia de la gente, a los que les gusta la belleza y les gusta que las canciones estén llenas de mensajes y que las palabras no estén vacías. Luego hay otra parte de público mayoritario, al que le da igual, está escuchando una música o lo que te estén contando. Hay un poco público para todo, ¿no? Como decía Belmonte, para gustos los colores. Pero bueno, el libro de los gustos está sin escribir, pero yo creo que el del buen hacer es de las cosas hermosas y bellas, sabemos todo lo que es bello y lo que es hermoso. Y yo creo que siempre va a haber un público y siempre va a haber gente con sensibilidad para poder apreciar lo que es bueno, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo una época donde están surgiendo muchas nuevas corrientes, donde están surgiendo muchos nuevos compositores. Yo sí lo estoy notando, gente muy creativa y el mundo de la industria ha pegado un cambio de 180 grados, con lo cual todos nos hemos tenido que acomodar. Eso hace que surjan nuevos caminos para hacerte escuchar, para hacerte entender al público y todo eso va haciendo que la música siga estando viva, ¿no? La gente no se cansa de ir a los conciertos en directo, que al final es lo que a mí particularmente como artista es lo que más me gusta, ¿no? Cantar en directo y darle vida a las canciones en cada concierto. Y yo creo que hay corrientes muy interesantes. Lo que hablábamos antes, cada vez está todo más mezclado, cada vez hay más amalgama de ritmos, de estilos mezclados y yo creo que eso es muy interesante. Pues realmente no hay una receta. Yo creo que trabajar mucho y muy duro y soñar, siempre estar soñando con cosas bonitas. Como dice nuestro paisano Antonio Banderas, soñar fuerte. Soñar fuerte. Soñar fuerte.